seguimos con otras noticias señores falsa alarma en el aeropuerto cibao yo soy tengo a corta falta alarma en el aeropuerto cibao frustra viajes esas palabras aeropuerto un poquito difícil pero si lo digo rápido aeropuerto pero bueno vamos entonces ya contar que los organismos de seguridad del estado descubrieron a la persona que hizo la llamada al aeropuerto internacional del cibao dando una falsa alarma de bomba y que obligó a detener las operaciones por dos horas la persona fue localizada gracias al rastreo de llamadas que llevó al hasta el lugar de donde se hizo y luego se identificó pero esa persona no fue arrestada en el momento porque se había oído ya después la posteriormente se entregó ante la policía nacional ahora viene lo bueno de acuerdo a las autoridades las razones por las que el hombre llamó al aeropuerto fue para hacer la falsa alarma fue porque una mujer cabo ok el joven rafael hernández jorge rafael hernández declaró que emitió la alarma oigan esto porque su novia le avisó que se marcharía a eeuu molesta porque él viajó a puerto plata sin ella y su intención era frustrarle el viaje y no pensó en el daño que provocaría hasta que se enteró en las noticias difundidas sobre este hecho la por la falsa alarma difundida el viernes a las cinco de la tarde cuatro vuelos presentaron retrasos para salir de la terminal luego de que se recibiera esas dos llamadas de un hombre ya que en ese momento no se había identificado informando que una mujer pretendía llevar viajando explosivos hasta la ciudad de nueva york lo primero es que hay que mojarlo y darle una pela a ese sinvergüenza porque aquí hay tanta gente loca de este país papá dios y que fue no que mira qué complicado eso del aeropuerto es algo porque la novia salen en la fecha dios mío no no piensa saludo a mi hermano y compañero jairo la antigua que acaba de hacer presento de asustado aquí tú entiendes porque estrellas aquí de la televisión en este programa hoy claro no se sabe que fue lo que vino pero si me va a decir algo si es malo dígame voy teléfono señores ese hombre hay que meterlo preso de una vez preso y quitarle la novia y que le quiten la novia y todo lo que está claro eso es delicado señor usted llamó a mi manera que vaya llamó y como llamó a un aeropuerto que lleva a proceder hasta donde ha llegado la gente señores por ese apuntado fecha como que te ríes mucho parece que esas circunstancias te han pasado a ti eso no has tenido un novio fechao no señores aquí la autoridad de cuando quieren trabajar trabajan ese muchacho lo que hay que dar una pela y meterlo preso exacto preso mañana la gente que pidió su vuelo su vuelta no hay gente que por primera vez yo primera vez le digo el que tiene la bomba que se entreguen yo me quiero y tengo 20 años para mí que me salga y una lo abrazo de los nuevos no vamos a explotar los dos aquí porque yo para mi casa no vuelvo claro o te desalman eso es el pánico de esas personas claro